Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, que quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, con todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció, que estás junto a mí, y me miras dormir.